Bienvenidos y bienvenidas a Resumen Informativo, el tercer programa de este ciclo que hemos comenzado hace ya tres viernes para acercarles la realidad local, la realidad de Jun, a través de un resumen de lo que son las principales noticias que han ocurrido en nuestra ciudad y obviamente con una proyección periodística que atraviesa con distintos temas lo que tiene que ver con los tres bloques que les proponemos aquí en Resumen Informativo todos los viernes a partir de la hora 22 en el canal local de TV Cable Jun, con reiteraciones a las 13 y a las 20 los sábados y los domingos. Y desde el 13 de marzo se decretó la crisis sanitaria aquí en nuestro país, eso trajo aparejado prácticamente un cambio de vida de todos los ciudadanos con las consecuencias que ha tenido toda esta pandemia, pero poco a poco asoman a través de protocolos instaurados y determinados por las autoridades competentes lo que tiene que ver con actividades deportivas en este caso que es el enfoque principal que vamos a tener en nuestro programa, qué se prevé del fútbol infantil, cuándo estará comenzando el fútbol mayor, a nivel de la intendencia alguna actividad recreativa se está concretando, estaremos hablando con el director de deportes de la intendencia, también mantuvimos un diálogo telefónico con el presidente de la liga de babi fútbol de nuestra ciudad, el señor Alejandro Oviedo y el presidente de AFI, Hugo Conde Quintana, para ver en su horizonte llegar a la normalidad o cuándo llegar a esa normalidad en la actividad deportiva. Sabemos que nos queda en el tintero, después nos hicieron saber actividades que tienen que ver con el básquetbol en el club social y deportivo, donde sin duda en próximos programas estaremos dándole voz a esa actividad también en el deporte. Deportes en épocas de pandemia. Pero esta pandemia también trae aparejado otros temas que tienen que ver con la crisis económica, con la gente que queda sin su ingreso mensual, que pasa al seguro de paro y bueno, algunas organizaciones han establecido o ha entendido su mano solidaria en lo que tiene que ver con ollas populares o comidas solidarias, como se le denomina. Algunas comenzaron prácticamente con el inicio de la pandemia, algunas ya por razones de tiempo y económicas bajaron la persiana, por así decirlo. Pero dos se mantienen, una que va a estar desarrollándose en la sede de Miramar y otra que se llama Oro y Carbón. Estuvimos acercándonos a la realidad de las ollas solidarias de nuestra ciudad. Y en épocas de pandemia también está la vuelta a la normalidad, entre comillas, en la educación, en este caso con la escuela técnica. Visitamos la UTU para conocer cómo se está llevando a cabo la actividad en el marco de los protocolos en virtud de la crisis sanitaria. Les proponemos los titulares de portada en resumen informativo. Cerca del 80% de los alumnos concurren a las clases presenciales en la escuela técnica de Yung, que cuenta con 800 alumnos. Dialogamos con el equipo de dirección. La semana próxima se reinicia la olla solidaria, que brindará su servicio dos días a la semana en la sede del Club Miramarra. Índigo Multiespacios, una nueva propuesta comercial en Yung. Visitamos el lugar y dialogamos con los emprendedores. Este lunes es la celebración del centenario de la declaración de Yung como pueblo. Repasamos el programa previsto para esa fecha. La Peña Oro y Carbón desarrolla su actividad solidaria a través de una olla popular a la que concurren más de 140 personas. Posiblemente en septiembre se dé inicio a la actividad del fútbol juvenil en Yung, así lo adelantó el presidente de AFI, Hugo Conde Quintana. Por su parte, el fútbol infantil está cumpliendo las fases determinadas por las autoridades de ONFI y podría retomar la actividad en octubre. Algunas actividades de deporte recreativo en el marco de los protocolos sanitarios establecidos se desarrollan por parte de la Intendencia de Río Negro. En nuestra nueva sección, la entrevista, conocemos las propuestas del candidato alcalde Jorge Techera. Y como estamos haciendo programa a programa, visitamos centros, en este caso educativos, que tienen que ver con este marco de pandemia, este marco del protocolo sanitario y lo que va a pasar a partir del lunes, donde se van a habilitar más horas de educación presencial. Ya se había hecho a nivel virtual en todo este nuevo ejercicio de la educación que ha tenido que llevar adelante fundamentalmente docentes y lectores de cada centro educativo de nuestro país. Llegamos a la Escuela Técnica de Jung con su amplísima oferta educativa, con los casi 800 alumnos que concurren habitualmente para conocer la realidad. Ahí dialogamos con el profesor Juan Martín Meyer, que es el director de la Escuela Técnica, y con la Nobel Subdirectora, la profesora Emma Reggio. Buenas tardes. Bueno, nosotros comenzamos el primero de junio con lo que fue bacherato y segundo año de MP. Se empezó trabajando lunes, miércoles y viernes con un grupo y martes y jueves con otro, y a la semana siguiente se rotaba. Y después, a partir del 15 de junio, comenzaron todos los demás cursos, con la misma modalidad. O sea, dividiéndolo en subgrupos. Entonces venían lunes, miércoles y viernes un grupo y martes y jueves el otro y se cambiaron. Eso se ha mantenido. Tenemos la limitante de que son cuatro horas, entonces eso hace que no se den todas las horas que tiene asignadas. Se trabaja mucho en la virtualidad todavía. Y bueno, se siguió trabajando durante el tema de la pandemia a través de la plataforma Zoom en coordinación con los profesores y a través de lo que es la plataforma CREAP en cuanto a los trabajos para la parte de los chiquilines. O sea, la plataforma Zoom nos dio una gran mano porque eso permitió dar clases prácticamente virtuales y en algunos casos todavía se mantiene para seguir compensando la no presencialidad de las horas que todavía no se puede indicar presencialmente. ¿Cuántos alumnos están concurriendo actualmente? En este momento nosotros son 780 alumnos y más o menos calculamos que ahora subimos a un 80% de asistencia. Durante los primeros meses anduvimos en un 70%. Variaba, había grupos, por ejemplo, que andaban en el 55% y otros que andaban en una asistencia al 90%. Nos daba un promedio de 70% de asistencia. Lo cual entendíamos que es muy bueno porque hay que tener en cuenta que había alumnos que por diferentes motivos no podían concurrir al centro por tema de locomoción o por el hogar o porque directamente a veces tenía algún familiar con algún problema de salud que le impedía tener la posibilidad de COVID. Entonces, para protegerlos, ese alumno no venía. Y bueno, entonces, eso hace que ahora estuvimos haciendo con la subdirectora en reuniones un reconto de los diferentes grupos y la verdad que ha sido muy bueno el trabajo que han hecho los docentes, los educadores y los adscritos en cuanto a la retención. O sea, hoy por hoy creemos nosotros que vamos a llegar casi con un 90% de alumnos vinculados al sistema, que no es poca cosa. Posiblemente en el mes de septiembre estén comenzando las actividades vinculadas a las divisiones juveniles en el fútbol de Jun. La actividad deportiva que se ha visto resentida, si bien a nivel profesional ha comenzado a disputarse sin público, ¿qué pasa en el interior? ¿Qué pasa a través de ONFI? De ONFI, debo decir, y ONFI es la organización que tiene que ver con el fútbol infantil y en este caso AFI, la liga local. Vamos a establecer un diálogo con Hugo Conde Quintana, quien es el presidente de AFI. También nos mostró las mejoras que tiene el estadio Juan Antonio Lavalleja. Sí, en realidad es un momento complejo para todo el fútbol interior. No solo el fútbol interior, sino que a nivel mundial, ¿no? Obviamente que esto no lo esperábamos y hay que ir acomodándose eso sobre la marcha y según lo que obviamente Uruguay dentro de todo es un país que ha manejado muy bien la pandemia y bueno, por algo ya se comenzó el fútbol profesional, ¿no? Con otro tipo de apoyo, con otro tipo de ingresos, que tienen la posibilidad de jugar sin público, cosa que en el interior es imposible. Básicamente el fútbol del interior en su conjunto, tanto a nivel de ligas como a nivel de selecciones inclusive del interior, es inviable jugar sin público, ¿no? Y por eso nosotros hemos, si bien hay muchas ligas que ya manifestaron, ya cerraron la cortina definitivamente del 2020, nosotros hemos sido más cautelosos viendo cómo se va desarrollando, si van mejorando las condiciones, así como se han habilitado teatros, se han habilitado espectáculos, por ahí también tenemos la esperanza de que a corto plazo habiliten por lo menos una capacidad, por ahí se había hablado un 30% de los aforos de las canchas, de los estadios, de forma de ser más, de tener los recaudos, ¿no? Como se sugiere de un metro, metro y medio, dos, cosa que nosotros no tendríamos ningún tipo de problema porque es una realidad en el fútbol de Jun, un promedio de 400, 500 personas por partido, teniendo en cuenta que la capacidad del estadio tiene 1.600, no tendríamos ningún tipo de problema y estaríamos prácticamente en las mismas condiciones que años anteriores, o sea, no nos influiría en nada el hecho de acotar el aforo. Y bueno, por ahí también se han manejado algunas alternativas, sponsorización, apoyo, en el caso de que todavía no se habilite el público. Recuerdo, o recordamos que los ingresos y los gastos del fútbol de Jun se pagan exclusivamente con las entradas, o sea, sin público es imposible jugarlo. Pero bueno, hay otras alternativas que por ahí se pueden llegar a dar o no, pero se están manejando para ver si podemos comenzar la actividad, hemos tenido buena receptividad de los árbitros, que es una realidad también, es el gasto mayor que tiene por fecha el fútbol de Jun, más allá de la guardia. Pero bueno, la idea es un poco ceder de ambas partes como para abaratar los costos, teniendo en cuenta que no va a haber público. Más o menos conviniendo lo que es el fútbol del interior, ¿no? No tenemos las mismas posibilidades de realizarles test a todos los jugadores, y recordamos que hay más de mil jugadores, ¿no? Entre sub-14, sub-15, sub-17 y primera, se hace totalmente inviable. Pero hay algunas alternativas, la capacitación la hizo el profesor Santiago Alves, así como también el doctor Irigoyen, que amablemente se prestó para darnos una mano, y bueno, y a su vez para transmitir, porque ellos son los encargados de transmitir a todas las instituciones deportivas, sobre todo dirigentes y personal responsable, técnicos, dirigentes, como te decía, y los que tienen algún cargo dentro del club, o responsabilidad dentro del club, para que a su vez lo sigan esparciendo a los jugadores, ¿no? La fase cero es comenzar ya directamente las prácticas, pero con un recaudo de que los vestuarios tienen que estar cerrados, no juntarse a tomar un mate, no compartir agua, los elementos, tratar de que sean individuales, ya sea pelotas, chalecos, que sea para cada uno, que eso dentro de todo se puede llegar a manejar, así como también ya se han habilitado las prácticas a nivel nacional por parte de la Secretaría, o sea que también nos saltearíamos una de las fases, y bueno, desde que se fija una fecha, 40 días antes, comienza la fase 1. Tú me decías fuera de micrófonos que es probable que se comience la actividad con los juveniles en septiembre. Sí, esa es la idea, que a su vez fue una recomendación, recordamos que hace muy poquito vino Ignacio Alonso, el presidente de la AUF, así como Mario Chepi, el presidente de OFI, y Fernando Sosa, que es abogado, que es el Nexo, el integrante de OFI en el consejo de AUF, y nos recomendaron eso, el hecho de jugar juveniles por el tema de la lista de retención, es bastante complejo de entender, pero los jugadores tienen que jugar 6 partidos en el año mínimo, como para que la lista de retención surta efecto y no te lo lleve algún cuadro de Montevideo, que en el caso de no jugar esos 6 partidos, posiblemente a alguno que pinte bien o que ande bien se lo pueden llevar sin más trámites los clubes profesionales, y eso obviamente. Por ahí, en nuestro fútbol, sacando un jugador cada tanto, a la larga tiene su recompensa, así como le ha pasado a Salto, le ha pasado a Fraiventos, a Berlín, bueno, todos han tenido algún tipo de ingreso por esos jugadores que hoy en día están en la elite mundial, y esos son dineros genuinos y que vienen muy bien para cualquier club del interior, por eso es salvaguardar una inversión, si vamos al caso de los jugadores, el hecho de poder jugar un campeonato mínimo de 6 partidos. Y el pasado sábado abrió una nueva propuesta comercial en nuestra ciudad, se trata de Índigo Multiespacio, en Joaquín Suárez, entre 19 de abril y 18 de julio, una galería que tiene a cierta cantidad de emprendedores que ofrecen las más variadas propuestas para los clientes. Comenzamos a recorrerla. Índigo Multiespacio, vamos recorriendo a la gente que está exhibiendo su mercadería, está en esta nueva propuesta aquí en June. ¿Cómo es tu nombre y qué es lo que ofreces? Paula Rodríguez. Nosotros acá tenemos regalería, cosas para las casas, juguetes para niños, y de todo lo que puedas buscar para regalar, regalarte. ¿Abrieron el sábado ustedes? El sábado, sí, 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 el sábado se inauguró. ¿Y cómo les ha ido? Bien, por ahora voy bien, gracias a Dios. ¿Respondió la gente, se vendió bien? Sí, 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 muy bien, la verdad que sí, excelente. Bien, seguimos recorriendo a quienes tienen sus propuestas aquí en Índigo para conocer primero tu nombre y qué es lo que le ofreces al público. Mi nombre es Verónica y junto con mi hermana Patricia tenemos este espacio que se llama Greta Espacio Creativo y vendemos todas las cosas que nosotros hacemos, collares, broches, de aquel lado tenés sección de telas, cartucheras, pulseras, todas las cosas que nosotros hacemos entre las dos. Ella se encarga de la parte de los accesorios, tipo ya tengo las pulseras y demás, y yo de la parte de tela, necesers, cosas para el cepillo de diente, para el carnet pediátrico, de todo un poco. ¿Ustedes ya venían trabajando previamente antes de iniciarse aquí en el local? Sí, nosotros trabajábamos en la feria de los domingos y después cuando nos invitaron a esta propuesta nos encantó y bueno, aprovechamos la oportunidad y vinimos para acá. Se inauguró el sábado, el sábado hasta ahora, ¿cómo ha sido la respuesta de la gente? La verdad que muy bien, la gente se ha enterado, viene a conocernos, hay gente que te dice que viene a visitarte, pero aprovechamos, ya les contamos todas las propuestas que hay y la verdad que ha sido muy, muy positivo la respuesta. Seguimos recorriendo aquí en Indigo para conocer las distintas propuestas que tiene la gente. tu nombre y qué es lo que le propones al visitante. Diana Díaz y nosotros tenemos todos muebles restaurados y algunas cosas nuevas, todo de decoración para el hogar, todo lo que se ve acá. Abrieron el sábado, el sábado fue la inauguración y cómo ha sido la respuesta de la gente. Muy lindo, la gente lo aceptó, es algo nuevo que hacía falta en Junto, nos decían que está muy bueno eso. Vino mucho público, visitó mucho público estos días. Sí, sí, estuvo el INTO. ¿Satisfecha tú con las ventas? Sí, sí, muy contenta estamos. Seguimos recorriendo Indigo para conocer las propuestas que hay en este lugar, tu nombre y cuál es precisamente la propuesta para los visitantes de este espacio. Bueno, muy bien, buenas tardes. Mi nombre es Florencia. Acá lo que tenemos es todo en madera, en MDF, después tablas, realizamos grabados, corte láser y también trabajos en hierro. ¿Cómo ha sido la respuesta de la gente? Bien, bárbaro. El fin de semana anduvo muchísima gente, se movió muchísimo. ¿Las ventas anduvieron bien? Bien, anduvieron bien, bárbaro. ¿Por ahora reconforta, colman tus expectativas? Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Bueno, muchas gracias y muchos éxitos. Bueno, muy bien, gracias a ustedes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, en realidad es un trabajo en equipo que tenemos junto con Alfín Café. Tenemos desde la parte de pastelería con Estefi Cocina, con todos los postres y a su vez acompañamos la propuesta con sándwiches calientes y comidas sin gluten para aquellos que necesiten y quieran probar. Tenemos esa exquisitez también para acompañar todo eso. Toda elaboración propia, obviamente. Sí, en realidad lo de Estefi Cocina sí, lo elabora ella y la comida sin gluten es la señora Cadevila y los demás, listo, vamos comprando y haciéndolo todo un poco. ¿Cómo ha sido la respuesta de la gente estos días? Impresionante, la verdad. Muy sorprendidos y contentos porque sábado y domingo lleno total y durante la semana ha venido mucha gente que se ha ido enterando, que todavía no estaba muy enterada del tema y los días, pero ha ido viniendo mucha gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!